Y esto es Cuando tú estabas conmigo todo era muy bonito Y ahora que te has marchado todo vale puro Pídele a Dios que no te vayas a equivocar Conmigo pobre pero feliz Falto el dinero pero no más La casa se está encuerteando y se reventó la maca Y las flores que sembraba ya huelen a pura casa Y de esta me voy a levantar Quisiera traerle duro al maguey A ver si acaso puedo olvidar ¡Eso! Los gallos ya no han cantado y se petateó la puerca Y los gatos que chiqueaba ya se los llevó la verdad de Dios Que siento gancho en el corazón Que tú te fueras sin ver atrás Y hayas jugado con mi pasión Adiós mujer traicionera Sigue y sigue por tu ruta Me voy a vestir, me encuentro de perdida Algún apuro dolor Estás dejando en mi existir Pero te juro que no hay rencor Adiós mujer y que seas feliz Uy, 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 uy Los gallos ya no han cantado y se petateó la puerca Y los gatos que chiqueaba ya se los llevó la verdad de Dios Que siento gancho en el corazón Que tú te fueras sin ver atrás Y hayas jugado con mi pasión Adiós mujer traicionera Sigue y sigue por tu ruta Me voy a ver si me encuentro de perdida alguna Puro dolor Estás dejando en mi existir Pero te juro que no hay rencor Adiós mujer y que seas feliz Y eso le pasó a un amigo mío ¿Cómo ven? ¡Toma! Y no te doy otro mamón ¡Hija de tú! Mamá bonita, mamá bonita ¿Ya ven? ¡Me tiro! ¡Fue! ¡Fue!